La tarde se fue alejando Y quede con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu desmedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en los manos Son profundas las heridas Que de amor nos van matando Cuando ha llegado a dormir Cuando apague las luces Y tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuve Con desvelando Anoche muy feliz Con solo los recuerdos De tu amor Tanto quise olvidarte Si quede con tu mirada En vano avise que muera Ilusiones y esperanzas Los días enteros paso Recordando nuestra historia Los noches sentirás santo Con tu amor Con tu amor En mi memoria Anoche no dormía Anoche no dormí Anoche no dormí Anoche no dormí Tus besos Tus besos me estuve Con desvelando Anoche no dormí Anoche no dormí Anoche no dormí Anoche no dormí Con solo los recuerdos De tu amor De tu amor Ay mi vida Despierta ya mujer Así yo La mía Qué lindo, qué lindo, muchas gracias Me hace tanto bien y sueño Entre tus brazos, tus botas Me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de tu amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi amigo Tienes la gracia de hacerme que me sientas vivo A ver cómo canta tu mamá Si supieras de verdad Que tú eres mi esterno amor Y que toda esta distancia me marchita Como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda El corazón Y el grito de las mujeres de Tucumán ¡Ay mi amor! A ver cómo cantan las chicas conmigo, mi vida Despierta ya mujer Así yo La mira Muchas gracias mi hermano, gracias Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos, tu boca, me digas te quiero Siente mi corazón Siente mi corazón Y el fuego de tu amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi amigo Tienes la gracia de hacerme que me sientas vivo Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora te traigo en el alma, alegre samba, me canto aquí. Y que bailen los cucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual lleva a su pareja, joven o vieja, de todo vi. Media vuelta y la compañera forma las ruedas para seguir. Y en el gaucho de su floreo, en el zapateo, ando en viejos allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. Para las otras no, para las peores de sí. Para las tucumanas, intergalan, atarán con el floreo. Todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó. Adentristo. No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanas y tucumanos, todos se afanan por divertir. Y es el lind de esta perra vida, así se olvida que hay que morir. De empanadas y vino y cana, una guitarra, bombo y violín. Y una es cuando, la, 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 la. Sin que falten esos coleros, viejos, cuenteros que hagan reír. Para las otras no, a las del volte sí Para las de sin boca, mis ansias locas de estar allí Quiero brindarles mi alma en esta samba que canto aquí Y nunca te he de olvidar, en la arena me escribías El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno con tus recuerdos llenos de sol No tengo miedo al invierno con tus recuerdos llenos de sol Quisiera volverte a ver, sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas Que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón Que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón Herida la de tu boca que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno con tus recuerdos llenos de sol No tengo miedo al invierno con tus recuerdos llenos de sol Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día, llame a ti a mi lado Déjame soñar, sé que todo es cierto Porque lo cierto apenas son instantes Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo conmigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Y ni la muerte habrá de separar Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga Mía por siempre, solo mía Mujer, niña y amiga A ver ese grito Simoque Fue mucho mi pena andando lejos del pago Y estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se adorce cuando te sirva y nada más Así es como se da en la amistad mi paisano Sus manos son los cachos y mantes llevados Y la flor de la humildad sale su rancho pero no fue La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando eres creador es la mejor recuerdo Que mi hueso te lisa a un enemista en lo de acá Con los ojos en sangre De llorar en mi pobreza Vengo a darte mi adiós Porque dicen que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el dolor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor Es quitarme la vida Que castigo terrible Que castigo terrible Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Como sangra el rosal sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del techo este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Yo te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá De la muerte Yo te juro ante Dios Yo te juro ante Dios Yo te juro ante Dios Yo te juro ante Dios